Conversaba ahorita con el ingeniero Miñoz y a Sirio que ponga atención, vengo diciendo que las medidas que está tomando Luis Sabinader produce roncha y que es importante que el pueblo entienda que lo que Luis Sabinader está haciendo produce una reacción, recuerden la ley física que le vengo explicando, toda acción produce una reacción de igual forma, de igual fuerza, así como dicen los físicos que yo no lo soy, la cuestión es que usted provoca a un vecino o a un vecino, usted lo denuncia justamente porque es un sinvergüenza y el vecino es muy guapo, tenga la seguridad que el vecino va a tratar porque en él la vagabundería no la ve como vagabundería el corrupto de Danilo que debería estar preso no crean ustedes que él ni su esposa ve que lo que hicieron sus hermanos ellos, ellos no lo ven tan mal no crean ustedes que ellos ven como nosotros vemos la monstruosidad y abuso que cometieron con el país no, esa es una posición y así son los papás de los hijos sinvergüenza yo recuerdo hace como 10 años un muchacho que iba de confianza a mi proyecto se robó un revolve pero la mamá decía, si lo denuncian yo voy a decir otra cosa de ustedes la mamá decía, un muchacho yo conocí que le gracias a Dios murió o sea que la mamá lo defendía y así sucede entonces eso pasa con los ladrones y vengo diciendo Luis, no basta con que puso a la procuradora que está permitiendo que se aplique organiza el ejército da curso, da conferencia a los guardias reúne tu partido dale forma a tu partido dale fuerza no basta con una intención y digo esto porque un periodista experimentado que también le fue muy bien en la época de de Hipólito Mejía que hoy no es pobre o sea que Juan T.H. hizo un ochelito en la época de Mejía y sabe de esto Juan T.H. escribe el concepto de lo que yo estoy diciendo dice Juan T.H. cuidar el presidente dice debemos entender no obstante que Luis de Binader no es un hombre de izquierda no bajó de la sierra tipo Fidel Castro ni de la escarpada montañas como Manolo Tavares Justo no estuvo en Ciudad Nueva en la guerra del 65 por el contrario es un demócrata conservador o sea que eso lo dice Juan T.H. lo que yo estoy diciendo mira la coincidencia de lo que está escribiendo Juan T.H. Juan T.H. menciona experiencia que tiene el país de que cuando un presidente serio levanta roncha levanta enemigo entonces Luis Abinader no puede quedarse de pendejo creyendo que todo lo que le está haciendo no no tiene que avivarse tiene que entender que es la realidad humana porque yo no estoy de acuerdo que se tire tiros para arriba porque todo tiro que sube arriba no se queda arriba ni siquiera los cohetes se quedan arriba todo tiro que tiran bajan y recuerdo yo a José Ureña un especialista en este asunto de tiros que el tiro que baja viene con mayor velocidad y por eso usted ve que pasan el zinc y han matado muchísima gente entonces ese tiro que se está tirando de someter a estos corruptos porque si fuera en China comunista porque estos tiros son dichosos que están presos en China tuvieran fusilado incluyendo a Danilo Medina y a Leonel Fernández también claro está tú crees que Leonel Fernández no sabe que él puede caer preso claro que sí y creen ustedes que se van a quedar con los brazos cruzados no eso lo explica aquí lo explica aquí Juan TH coincidiendo conmigo con lo que yo vengo diciendo él inclusive históricamente hablando dice poniendo como ejemplo Juan Bosch fue un hombre serio y mira que Juan Bosch habló de borrón y cuenta nueva y aún así por sospecha de los enemigos de las cosas buenas de Bosch apenas duró siete meses otro presidente serio presidente serio que intentó enderezar el país después de todas las vagabunderías de Pedro Santana Buenaventura Báez y otros tanto Espallá Ulises Francisco Espallá y apenas duró cinco meses y Camaño Francisco Alberto Camaño de Ño lo que duró fue como tres o seis meses con un gobierno constitucional de mayo del 13 de mayo del 4 de mayo al 13 de septiembre del 65 o sea que los presidentes que hacen cosas correctas debemos deben de preparar un ejército buscar perro negro de no hacerlo así Luis Sabinader al año puede tener problemas porque no se van a quedar con brazos cruzados y esta palabrita que yo hablaba ahorita con el ingeniero el pueblo está apoyando a Luis Sabinader quien es el pueblo carajo el pueblo y la nada es la nada los pueblos no existen existen masas que tu los reúnes dependiendo de lo que esa masa quiera porque Balaguer y todos esos grupos daban cajas para reunir al pueblo porque el pueblo no existe existen gente que tu lo puedes reunir dependiendo de lo que le vaya a dar o sea que aquí eso de masa que el pueblo entiende que lo corrupto es que meterlo preso eso si eso es corrupto organizan protestas organizan vainas y hablan muchísimas mentiras ese que se llama pueblo lo verán ustedes apoyando el otro sector pero tenemos el ejemplo de Venezuela de Ecuador de Perú de Bolivia de Nicaragua que los enemigos de esos presidentes que han intentado hacer cosas revolucionarias en cada pueblo los enemigos le han hecho la vida imposible a su gobierno como se la pueden hacer imposible a Luis Sabinader y si hay que dar un tiro se lo dan entonces Juan T.H. coincide conmigo Juan T.H. dice no, no espérate vamos a organizar hay que cuidar al presidente pero el presidente debe entender eso debe de entender eso el presidente debe de entender eso y a esta altura debe estar dando cursillo a los guardias miren yo cuento con ustedes que no se dejen controlar ni dominar de los malos le puse el ejemplo de algo agregado una pendejada agregada le estoy diciendo a ustedes que lo hago que impuestos internos ha creado un grupo de militares para que paren los camiones de la presidente de la Barcelona de la Brugal lo paren con autorización con un fiscal y todo y revisen si hay botella ahí que no ha pagado los impuestos ustedes creen que esos desgraciados se van a quedar con los brazos así no jamás 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 hay países que por asunto de droga han intentado tomar el gobierno en Colombia se han dado casos increíbles ese mismo que mataron en Colombia Gaviria no Gaviria no Gaviria fue el presidente se me fue ahora que mataron intentó Pablo Escobar Pablo Escobar fue diputado fue diputado Pablo Escobar intentó hacer contra Samper y mataron inclusive en Colombia mataron a un primer ministro de justicia el procurador nacional de Colombia lo mató la droga o sea que Pablo Escobar Luis Abinader si está creyendo que hacer lo que está dejando que la la libertad absoluta de la justicia lo está haciendo bien no lo está haciendo bien si no está preparando un ejército mirelo ahí coincidiendo yo con Juan T.H. mire lo que le pasó a Jorge Blanco mire Hipólito trató de reelegirse jamás volvió y Antonio Guzmán si no se del tiro tampoco vuelve eso es para que ustedes entiendan y Juan Pablo Duarte trató de hacer una independencia nacional dominicana y patriótica y que fue cuál fue la naturaleza la vida de Juan Pablo Duarte recuérdense que Francisco de Rosario Sánchez y a su hermana la fusilaron entonces tenemos demasiado ejemplo entonces aquí hay que organizar el ejército ese ejército para que no se vayan a crear comando de cívico nacional creen esa la vaina háganos rápido todo lo que no se vayan que no se vayan a la 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 la